Hola, soy J. Barros de Rubiksephoto. ¿Qué tal? Cuando fotografías en digital cuentas con una herramienta que bien entendida te permite valorar y ajustar la exposición de tus fotografías. Se trata del histograma y aunque es un concepto muy importante y aparentemente complejo, no te preocupes porque es perfectamente posible entenderlo y perderle el miedo en solo un minuto. El histograma no es más que un recuento gráfico. El eje horizontal representa los distintos niveles de luminosidad de la escena. A la izquierda el negro, ausencia total de luz. A la derecha el blanco, nivel máximo de luminosidad. En medio están todos los valores intermedios que se corresponden con tonos de gris más o menos oscuros. La altura del histograma en cada punto es la cantidad de píxeles de la imagen con un determinado nivel de luminosidad. Cuanto más alta es una línea, mayor extensión de la imagen tiene esa cantidad exacta de luz. La unión de todas las líneas verticales da lugar al histograma y su forma depende de la luminosidad de la escena. El histograma sirve para evaluar la exposición de una foto. Si se recorta a la izquierda significa que hay zonas de la imagen tan oscuras que no hay detalle en ellas. Si el recorte es a la derecha significa que se ha perdido información como consecuencia de un exceso de luz. En el momento de la toma puedes desplazar el histograma a la izquierda subexponiendo la imagen o hacia la derecha sobreexponiendo para solucionar esos problemas. También puedes corregir su posición en tu programa de edición, pero ahí el margen es menor. Eso es todo, como ves el histograma te permite tomar decisiones para mejorar la exposición de tus fotografías. Puedes recuperar detalles en las zonas más oscuras o en las zonas más claras, si es lo que quieres. Recuerda siempre que solamente es una herramienta que te da información cuantitativa sobre un aspecto concreto de la imagen, en este caso la luminosidad. Tú decides qué quieres hacer con esa información. Espero que este pequeño vídeo te haya resultado útil. Si quieres ampliar cualquier aspecto o te surgen dudas, ahí tienen los comentarios. ¿Por qué no echas un vistazo al resto del canal? Además de vídeos breves como este, vas a encontrar salidas de fotografía de calle con los datos exif de las imágenes. Recuérdalo, si te ha gustado, suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!